¿Cómo se ha sentido usted en este cargo de diputado? Bueno, es muy distinto, la verdad, es cierto, la labor ejecutiva es completamente diferente a esta labor más bien legislativa que dice relación más bien con la tramitación de leyes. Yo creo que todavía estoy acostumbrándome, estoy tratando de ver cada uno de los ritmos, los tiempos, pero muy entusiasmado sobre todo con el contacto con la gente. Me ha tocado estar en permanentes reuniones con vecinos y vecinas en la Comuna de Santiago y eso me tiene muy entusiasmado también. Diputado, yo creo que donde sí usted ha podido realizar y aportar sobre todo es en la Comisión de Gobierno Interior que está integra. Entonces me gustaría que le contara a la gente en qué está esa comisión y cuál ha sido su aporte. A ver, la Comisión de Gobierno Interior hoy día ha sido encomendada por la sala Cámara de Diputados para poder estudiar todo lo que dice relación con el déficit de presupuesto que tienen los municipios. Muchos municipios reclaman que no tienen recursos, entonces estamos abocados a estudiar cuál es el problema. Es el presupuesto que le da el gobierno, es un problema de gestión, es un problema de deudas de arrastre, qué es lo que es, digamos. Para, en definitiva, trabajar de mejor forma que en el sector que es el más cercano a los ciudadanos. El brazo más cercano que tiene el Estado con los vecinos, con la gente, son los municipios, así que estamos abocados a eso. No obstante, me ha tocado también la participación bastante activa en el proyecto que regula la nueva ley de protección a los refugiados, que es un proyecto que me tocó mandar a mí como subsecretario del Interior y hoy me toca verlo en la comisión. Es también un tema importante que hemos estado trabajando, además de los temas relativos al Estaduto Especial de Isla Pascua, una regulación sobre las encuestas políticas a puertas de una elección o de un proceso electoral. En definitiva, ir aportando a mí la experiencia de haber estado sentado en el gobierno, sobre todo a cargo del gobierno interior, ahora plasmarlo en la comisión respectiva. Diputado, en general hay muchas personas que objetan la forma de reemplazo de los parlamentarios cuando ellos fallecen o por alguna razón se van del Congreso. Me gustaría saber si usted, porque a usted le tocó este caso de que usted reemplazó a la diputada Toás, ¿cierto? Si usted sabe si existe alguna legislación comparada o algo en otros países que nosotros podríamos implementar en Chile. Bueno, efectivamente los parlamentarios que estaban acá en el año 2005, gran parte de los que hoy día todavía están, decidieron modificar la constitución política. Antiguamente la constitución establecía que el reemplazo de las vacancias se producía por el compañero de lista. En el año 2005 los parlamentarios, entre los cuales yo no estaba, por cierto, decidieron modificar el sistema y la constitución establece hoy día que frente a una vacancia es el partido de origen de la persona el que los reemplaza. A mí me correspondió, al igual que a Marcelo Schilling y a Lili Pérez, asumir en virtud de esta norma constitucional, que más allá de que uno pueda compartirla o no, está vigente y así lo determinó por absoluta mayoría el Tribunal Constitucional, desechando de paso estos requerimientos más bien antojadizos que habían presentado algunas personas a este respecto. Más allá de eso, yo le he pedido a la Biblioteca del Congreso Nacional un estudio de legislación comparada para ver qué modificaciones podemos hacer al sistema. Ellos me han enviado un conjunto de antecedentes con las legislaciones que hay en Uruguay, en Argentina, en México, en Estados Unidos, en Francia, en Canadá y yo he preparado un proyecto de reforma constitucional que será presentado prontamente, que establece una modificación del sistema de vacancias, del reemplazo de las vacancias y que va, en mi concepto, a perfeccionar esta modificación que hicieron los parlamentarios en el año 2005. Yo creo que uno como diputado, en este caso, que ha tenido que asumir un reemplazo de vacancias, tiene el deber ético de mejorar el sistema. Y si este sistema le afecta a uno, no hay un problema. Para eso establecí en mi anteproyecto de reforma constitucional incluso un artículo transitorio que establece la vacancia inmediata de aquellos que hayamos asumido por este sistema. Diputado, usted ya mencionó que estaba trabajando en la comisión sobre un proyecto de mayor control en la propaganda electoral. ¿Cómo piensan implementar eso? A ver, hoy día uno de los graves problemas que tenemos de exclusión real en Chile es los gastos que deben incurrir los candidatos en las campañas. Y la actual ley es bastante mala, por decir otra cosa. Es un avance respecto a lo que antes no había. Pero mientras más podamos hacer una separación entre dinero y política, mejor. Y por tanto ahí lo que se requiere es buscar un mecanismo de transparentar los aportes y también limitarlos. Porque no es lógico que en medio de una crisis económica con cientos de miles de personas sin empleo haya parlamentarios o haya candidatos que se gasten cientos o miles de millones de pesos. Me parece inmoral desde el punto de vista de la actividad política. Y por otro lado, atenta contra aquellas personas que son absolutamente desconocidas y que legítimamente quieren ser candidatos, pero uno, no son conocidos y dos, no tienen los contactos para conseguirse los recursos. Creo que avanzar en una legislación que establezca igualdad desde el punto de vista del financiamiento de las campañas es indispensable para que la gente joven pueda ser candidato, para que gente que no tiene un poder económico o los contactos también pueda hacerlo. Dirigentes poblacionales o gente que tiene tanto más talento que uno, pero que producto de la imposibilidad de conseguir recursos no pueden dar a conocer sus ideas. Y creo que eso hay que hacerlo con mayor rapidez. Diputado, usted se ha convertido en un experto en seguridad pública por su cargo. Entonces, a mí me gustaría preguntarle, ¿cómo ve usted de abordar este problema de la inseguridad que viene en los barrios, sobre todo en barrios marginales la gente? A ver, el tema de la seguridad, yo creo que poco a poco ha ido adquiriendo una connotación más bien de política pública integral. Antiguamente, y estábamos cansados ya de escuchar un sector de este país que señalaba que la seguridad solo se combatía con más carabineros, más policía de investigaciones, penas más duras. Todo eso es importante, por cierto, porque hay que aumentar el costo a los delincuentes, que tiene que salir más caro delinquir. Y para eso tenemos que contar con policías más preparadas, con mejor dotación, con mayor calidad en la persecución criminal. Pero también es importante, como yo siempre lo he señalado, que hay que ver una política integral. Por un lado, lo que yo llamo la prevención social. ¿Cómo somos capaces de evitar que nueva gente se incorpore en la carrera del delito? Y para eso, tres elementos que son básicos. Educación, empleabilidad, emprendimiento. Fundamental, vale decir, darle oportunidades a los jóvenes y a los niños para que no caigan en la carrera de la violencia o del delito. Y, desde el punto de vista de salida, la rehabilitación. Podemos sancionar a mucha gente, podemos asignar las cárceles, pero si estas no cuentan con un sistema de rehabilitación, lamentablemente vamos a estar, como se dice ya en la jerga más bien conocida, en el medio de la seguridad, preparando delincuentes al interior de la cárcel. Y por eso es que las alternativas de rehabilitación son importantes, con alternativas laborales, con alternativas de desintoxicación, aquellos reos que son consumidores de droga, o roban para poder proveerse la droga. En definitiva, prevención social como cierre del flujo de entrada de nuevos actores de actividad del delito. Control y sanción para los que delinquen habitualmente y rehabilitación para abrir el flujo de salida y terminar con el círculo vicioso. Esa fórmula es la que yo por lo menos dejé plasmada en lo que hoy día se llama la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Y, modéstia aparte, yo recibí el gobierno de la presidenta Bachelet con un 38,4% de victimización y lo entregué con un 34,8% en tres años. En consecuencia, los resultados están a la vista, pero esto requiere un esfuerzo permanente y constante. Es fundamental seguir avanzando. Y el éxito o fracaso de las políticas de seguridad dependerá de la continuidad y la fortaleza del liderazgo que tengan las autoridades para poder conducir este proceso. Diputado, leí que usted presentó un proyecto de acuerdo que me pareció muy novedoso, que es para proteger la maternidad de las mujeres que prestan servicios honorarios en la administración pública. Efectivamente. A ver, la administración pública hoy día está regida por normas muy estrictas respecto particularmente de la calidad contractual. Existen tres tipos de contratos al interior de la administración pública. Las plantas, que son una especie de derecho de propiedad y las personas no pueden ser despedidas, sino por un sumario y conjunto de actividades, y son limitadas por ley el número de contratos de planta. En segundo lugar, una modalidad intermedia que se denomina a contrata, que es una modalidad de contrato que establece beneficios previsionales y sociales a las personas que bajo ese régimen están contratadas, pero que también se encuentran limitadas por ley de presupuesto. Y una tercera modalidad contractual, que es la más precaria, que es la modalidad de contrato honorarios. A esta modalidad, dado el anquilosamiento que tiene hoy día el sistema funcionario y el Estado, han accedido muchas personas. Y muchas veces las personas que acceden no necesariamente quieren esa modalidad contractual, pero el Estado, debido a la rigidez de las normas, no puede contratarlos bajo contrata o planta. ¿Qué hacemos con las mujeres que son contratadas bajo la modalidad de honorarios y no tienen ningún tipo, ni de previsión, ni de salud, ni tampoco tienen derechos maternales? Lo que yo he planteado es la posibilidad de que a las mujeres, que son cientos y miles de mujeres, que cumplen labores habituales bajo la modalidad contractual del régimen de honorarios, se les sean aplicables los derechos asignados a la maternidad, también a las mujeres que son contratadas bajo contrata y planta. Vale decir, que la mujer que sea contratada en honorarios y que se transforme en mamá, tenga derecho al prenatal, al postnatal y también tenga los derechos de previsión. Probablemente habrá que ver una modalidad de modificación legal, pero lo importante es que avancemos en esto. Hay muchas mujeres que se sienten desprotegidas. Cuando yo trabajé en el Ministerio del Interior, uno de los puntos que establecí con mucha fuerza fue la instrucción que le di a los funcionarios o jefes de división, en el sentido que era aquella mujer que aun cuando estuviera contratada bajo la modalidad de honorarios, se le incorporara la posibilidad de vacaciones y también en la práctica se le respetara su pre y su postnatal. Son condiciones básicas. El pre y postnatal es un derecho esencial de la mujer. Y también en el caso del postnatal del hombre, que a mí me tocó ser el primero en el gobierno presente de Bachelet que se tomó el postnatal porque mi hijo nació seis días después del cambio de mando. Entonces me tocó también aplicarlo. Y creo que eso es lo que corresponde para la mujer en nuestro país. Un país que le da un bono por hijo a las madres para fortalecer la familia, tiene también que dar las facilidades para que las mamás, cualquiera sea la modalidad contractual, sobre todo en el Estado, tengan derechos para estar con sus hijos. Encuentro genial su idea, diputado. Ojalá que le resulte. Y para finalizar, le quería comentar su página de Facebook, donde usted se define como ciudadano progresista. Entonces me gustaría que le explique a la gente qué significa eso. A ver, ser progresista es estar dispuesto a afrontar cambios. Yo soy convencido de que Chile cambió. El Chile del 2006 no es el mismo el Chile del 2009 y no va a ser el mismo el 2010. Y como Chile cambió, un ciudadano progresista tiene que estar dispuesto a liderar procesos de cambio. Y yo he optado voluntariamente para iniciar este proceso de liderazgo al interior del Congreso Nacional, por lo menos lo que a mí me corresponde. Con mi experiencia de 10 años en el gobierno, creo que tengo mucho que aportar y creo que hay que enfrentar temas como la modificación del sistema hoy día de la manejo de la política macroeconómica. Tenemos que pasar de una economía monoproductiva dependiente del cobre a una economía donde tengamos un conjunto de elementos de calidad de exportación con tecnología, darle valor agregado a los productos. Tenemos que enfrentar el debate energético, tenemos que incorporar las redes sociales como forma de comunicación, tenemos que aplicar en la práctica lo que significa la nueva televisión digital, tenemos que buscar puntos de encuentro en la sociedad y ser progresista es tratar de poner el Estado al servicio de la gente y no acomodar la gente al servicio del Estado como regularmente se observa en las políticas públicas. Y desde mi experiencia, yo planteo avanzar en esa dirección. Porque hay quienes dicen, diputados, que la gente no está por el progresismo, que son otras las prioridades que tiene el ciudadano común, digamos. Pero es que yo creo que el ciudadano común es tremendamente progresista. Cuando uno ve, por ejemplo, que la presidenta Bachelet tiene un 72% de aprobación hoy día en las encuestas promedio, estamos viendo que la gente lo que quiere es más Estado. Si en este país nos ha dado una reflexión profunda, en septiembre del año 2008, junto con la crisis de Lehman Brothers y en Estados Unidos, la crisis del sistema financiero norteamericano, cayó el capitalismo de ultranza, cayó la tesis que todavía levantan algunos aquí en Chile de que la economía tiene que ser desregulada. Y los progresistas decimos, bueno, un momentito, mercado para crecer, pero Estado para proteger. La gente quiere sentirse protegida. Y la protección social, la protección del Estado, el Estado al servicio de la gente, es parte del progresismo. Los conservadores naturales no les gusta el Estado, les molesta el Estado porque el Estado regula. El Estado coarta. El Estado coarta en beneficio de los ciudadanos. Fíjense la crisis del salmón. Pregunta. ¿Quién va a resolver la crisis del salmón? ¿Quiénes se llenaron los bolsillos con la industria del salmón? Unos pocos. ¿Y quién la resuelve? El Estado. ¿Cómo? Poniendo miles de millones de pesos. Entonces, aquí hay gente que es capitalista a la hora de ganar y socialista a la hora de perder. Las pérdidas son de los ciudadanos y las ganancias son de mi bolsillo. Bueno, los progresistas creemos que no. Que tiene que haber justicia en esto. Tiene que haber regulación para que la gente pueda crecer en un mercado desarrollado, pero también evitar la colusión de la farmacia, evitar este problema que tenemos hoy día, que es el individualismo y la codicia desmedida. Yo creo que es muy importante la elección que nos está dando el presidente Obama en Estados Unidos con su gran reforma a la salud y el sistema financiero y lo que ha hecho la presidenta de la República de crear un sistema de protección social para que cualquier chileno chileno, cualquiera sea el color político y en el futuro tenga derecho a una pensión básica. Eso es un tema de dignidad y eso es ser progresista. Diputado Arbóez, muchas gracias por venir. Muchas gracias a usted. Gracias. Gracias.